Oscar Levi Domínguez es un salvadoreño que partió hacia Norteamérica para cumplir una sola misión, tener éxito sin límites. Oscar Levi Domínguez es un empresario, capacitador, negociador y creador de oportunidades de negocio, experto en marketing, publicidad y ventas. Y con ustedes, el emprendedor, consultor de negocios, Oscar Levi Domínguez. Amigos, buenas noches. Es un placer que nos acompañen en el programa de Global Town a través de Hispano USA News. Aquí estamos con dos empresarios importantes de nuestra comunidad latina. Déjenme introducirles a nuestro maestro y empresario Jorge García. ¿Qué tal? Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Oscar. Te agradezco la invitación de estar en el programa. Están vistos en la comunidad hispana. Bienvenido. Gracias por invitarme. Tenemos otro empresario aquí también, joven, dinámico, líder en la comunidad. Roger Mejía, un honor tener aquí en el programa. Muchas gracias, Oscar. Ha sido un placer ser invitado, estar aquí presente. Es un placer conocerte desde hace largo tiempo. Muchas gracias. Excelente. Pues como ustedes saben, estamos hoy en día en algo bastante importante, que es las elecciones de Estados Unidos, el cambio en el mundo. Y son temas importantes que queremos traer a la comunidad. Estos empresarios y líderes de nuestra comunidad que nos acompañan tienen mucho que hablar y mucho que decir. Y la idea es que este programa se vuelva algo educacional, algo donde realmente nuestra comunidad se empodere. Bueno, empecemos. Como ustedes saben, hoy en día toda la comunidad, todo el mundo está pensando en las elecciones del 3 de noviembre. ¿Qué piensan de toda esta revolución política que está pasando aquí en Estados Unidos y que se va a ver afectado a todo el mundo? ¿Cómo ves tú la política ahorita, Jorge? Bueno, definitivamente hay un tumulto político en este momento entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Sabemos nosotros que esto ha venido sucediendo desde antes del 2016, esta polémica, este agarre político entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Viene pasando desde antes que Trump ganara las elecciones en el 2016. Así que no nos extraña que en este momento las cuestiones se han puesto un poco más recias. Así que veremos qué va a pasar mañana. Y pues, como dijiste, Oscar, me parece que esta es una buena oportunidad para que nosotros los hispanos empecemos a practicar realmente cómo nosotros debemos de educarnos de lo que sucede en Estados Unidos, especialmente en el tema político. Bueno, ese es un buen punto, Jorge. Realmente, entre manos informemos y entre manos eduquemos, creo que la comunidad puede solidaridad. Jorge, ¿cómo viene toda esta revolución política aquí en Estados Unidos? Wow, va a ser algo histórico mañana las elecciones. Yo creo que ahorita llegamos a un tiempo histórico donde los demócratas y los republicanos, más que todo el Partido Demócrata, quiera hacer un cambio de cultura en este país. No solo quiere cambiar nuestro gobierno, quiere cambiar nuestra religión, quiere cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, para nosotros los latinos que somos cristianos, para nosotros los latinos que creemos en Dios, para nosotros los latinos que los hemos corrido de países socialistas, países comunistas, para nosotros tienen que ser muy importantes a las elecciones mañana e informarlos, porque el Partido Demócrata viene con meta de cambiar la cultura en este país y cambiarla para un país socialista. Y yo creo que a nadie le conviene, más que a todos los latinos que venimos corriendo de esos lugares. Buen punto, Roger. Como ustedes saben, realmente es histórico lo que está pasando, pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Jorge, tú ya sabes que toda la comunidad latinoamericanamente ha sido más demócrata. Y hoy estamos viendo muchas tendencias. Hay gente que comenzó siendo demócrata, después independiente. Y hoy como que está una revolución también republicana. Coménteme, ¿qué niñas tú en el Partido Demócrata? ¿Por qué ha logrado simple y sencillamente avanzar y al mismo tiempo, de una u otra manera, politizar su manera de pensar con la comunidad latina? ¿Qué piensas tú del Partido Demócrata? Bueno, yo creo que de buena manera, tratando de hacer un síntesis en lo que el Partido Demócrata ha venido en proceso de evolución, yo creo que hay un despertar tremendo en la gente, ¿verdad? La gente se está dando cuenta que el Partido Demócrata realmente no es más que otra élite millonaria, pues, ¿verdad? del país. Entonces, lo que sucede es que entonces el pueblo para el cual el Partido Demócrata aboga, se está dando cuenta que realmente no es el partido que realmente vela por el bienestar real de las masas de la minoría, ¿verdad? En ese sentido, muchas personas están viendo la adopción que está proponiendo el Partido Republicano con todas las reformas económicas que ha venido haciendo el presidente Trump. El presidente Trump ha levantado la economía nacional, también hay que recordar que a través del presidente Trump se han dado algunos espacios ahí que tienen que ver, como decía aquí nuestro gran amigo, tienen que ver con la resistencia a cambiar las cuestiones que son nuestras bases morales, ¿verdad? Así que hay dos temas bien importantes que para la comunidad nuestra es súper importante y quizá ahí tendríamos que hablar un poquito de California, poner en perspectiva lo que sucede en California porque a la verdad es que ese es un ejemplo perfecto de la reacción que está causando la falla del Partido Demócrata al querer ser de una forma radical, ¿verdad? Demócrata radical, ¿verdad? Y inclinarse a la izquierda de una forma que realmente a nosotros hasta nos espantaba. Así que no hay duda que el Partido Demócrata está inclinándose demasiado a la izquierda y eso realmente a nuestra gente no le gusta porque, como decía aquí nuestro gran amigo, de eso venimos viviendo nosotros. Toda la gente viene viviendo de eso y entonces es posible que en un momento determinado diga, bueno, sí, aquí estamos y nosotros pertenecemos a esta clase, pero cuando la gente empieza a darse cuenta que en realidad eso viene muy fuerte, es algo que nosotros en realidad no tenemos ese espíritu, no tenemos el espíritu de socialista, de social, de estar en el ambiente socialista, de que quebranten nuestros espíritus de moralidad, así que eso viene a repercutir de una forma negativa para el Partido Demócrata. Interesante, puntos importantes que menciona Jorge realmente son impactantes. La comunidad latinoamericana viene huyendo del socialismo y eso realmente es peligroso ahorita en Estados Unidos. Roger, tú mencionabas acerca de China, mencionabas que China comunista realmente quiere apropiarse de este país. Cuéntanos un poco sobre el tema de eso. Absolutamente. Si ustedes pueden ver, con los últimos 30, 40 años, los dos partidos en un momento estuvieron dejando ir los trabajos y nuestras industrias a China, pero llegó un momento donde sale más caro tener compañías ahí en China que tenerlas aquí. Entonces, en este momento, de ahora en adelante, yo quiero que identifiquen algo. De estos tiempos en adelante, a los dos partidos han cambiado. El Partido Republicano ya no es el mismo de antes y el Partido Demócrata ya no es el mismo de antes. Entonces, ¿qué pasa? Donald Trump ha llegado a cambiar el Partido Republicano porque se ha dado cuenta de que en este país hacen falta trabajos. y los trabajos están en China, que a este país le hace falta producir nuestras esenciales porque nosotros importamos todo lo esencial de China. En cualquier momento, te puedes imaginar, los chinos deciden, y con todo respeto a la comunidad china más que todo, deciden nacionalizar cualquier industria, ya no va a permitir que nosotros importemos las esenciales a este país. Entonces, para nosotros, los latinos, que nos hace falta el trabajo, que somos el motor de la economía, nos conviene que los trabajos vengan para acá, ¿verdad? Como ciudadanos de este país, como personas que vivimos en este país, nos tenemos que dar cuenta que lo esencial y las industrias tienen que estar aquí, que nosotros no podemos depender de otro país, especialmente de un partido comunista que viene con una idea de globalizar, ¿verdad? So, so, regresando a los dos partidos, Biden, hay evidencia que Biden ha estado haciendo negocio con los chinos, estuvo de presidente, de vicepresidente por ocho años, ha estado en el Senado por 47, y en ningún momento ellos se han puesto duro, o le han puesto impuestos al partido comunista chino, ¿no? Que les han dado la libertad de libre comercio, y ellos mismos han usado el libre comercio en contra de nosotros. Entonces, es un gran problema, y es muy importante que la gente se dé cuenta que a un nivel local el responsable es tu alcalde, a un nivel estatal el responsable es el gobernador, pero cuando tú ves a un nivel internacional, ese es el presidente, entonces nosotros no votemos por las calles, o necesariamente por lo que está pasando en tu barrio, en tu neighborhood, tienes que votar qué es lo que está pasando en el mundo, y el presidente Donald Trump y el partido republicano están ahorita haciendo todo lo posible de mantener a los Estados Unidos como el poder y la fuerza mundial, porque vienen muchos países en contra de nosotros, especialmente China, viene a asegurarse que nosotros no seamos la fuerza mundial, y ellos quieren dominar el mundo, y yo creo que eso es lo que el presidente Trump ahorita, es lo más importante, porque nosotros tenemos que votar por Trump. Bien interesante, cuando hablamos del mundo comunista, como China, es bueno también estudiar la historia, y si nos vamos a realmente estudiar la historia, nos damos cuenta que Estados Unidos, décadas atrás, apoyó a China a un crecimiento económico grande, aquí se inventaban las ideas, y China habla más clava, ¿qué es lo que ha pasado? Que gracias a Estados Unidos, China creció, en el 2018 la economía de China sobrepasa la economía de Estados Unidos, y eso automáticamente se vuelve algo bastante perjudicial para Estados Unidos, porque con la mentalidad china comunista, no recapacitan en ver que el que les ayudó a crecer fue Estados Unidos, y hoy lo que China quiere es simple y sencillamente, gracias nos ayudaron, hoy queremos desplazar a Estados Unidos, eso es bien importante, Jorge, ¿cómo ves este agarre económico mundial, verdad? Y es importante que la audiencia, especialmente hispanoparlantes, sepan de la historia, como este país ha ayudado a muchos países, como en este caso China, y de repente cambia las piezas del juego, y sin pedir permiso, quiere globalizar al mundo. Bueno, la verdad es que la trayectoria que ha venido sucediendo con el país de China, en su proceso de crecimiento económico, realmente es bien sabido que ha sido uno más de los que han crecido a través de los esfuerzos y la cooperación en Estados Unidos, tenemos Japón, tenemos Alemania, que crecieron y se reconstruyeron después de la Segunda Guerra Mundial con mucho aporte desde aquí, desde los Estados Unidos, verdad? China realmente ha tomado, tomó el mismo sendero de aprovechar todo lo que aquí en Estados Unidos se producía, se producía y toda la ayuda que Estados Unidos pudo dar en cuanto a cooperación de negocio, verdad? Porque a decir verdad, quizá fue una cuestión que yo a veces me pregunto qué pasó, porque yo no creo que la administración que hizo ese, que permitiera ese, esa introducción china a profundidad, no se diera cuenta el problema en que estaban metiendo al país. Yo creo que, yo creo que aquí tenemos que ver que ha sido, ha sido, se ha llevado, se ha ido desarrollando un plan que ha estado puesto desde hace muchos años atrás. Es una cuestión que no viene desde ahora, verdad? Es una cuestión que ha venido, se ha venido maquilando ya por muchos años atrás, verdad? Y ahora nomás estamos viendo las consecuencias o de ese descuido o de ese plan que se, plan maestro que se originó en algún lugar, en alguna parte, en alguna, en alguna casa blanca por ahí, verdad? Se ha de haber originado ese plan, verdad? Pero no viene así nomás, verdad? A mí tampoco los chinos han tenido propiedad para iniciar un proceso ellos mismos, ellos solos, verdad? Alguien, alguien desde aquí tuvo que haber metido su mano en mi criterio para que eso se fuera desarrollando y lleguemos a donde estamos ahorita. Pero bien, yo creo que el presidente Donald Trump se ha dado cuenta, se dio cuenta, se ha dado cuenta desde hace muchos años. Yo pienso que, yo pienso que él está realmente tratando de recapturar todo lo que, lo que se ha venido haciendo, las fallas que han venido sucediendo en cuanto a China. Tenemos también las fallas que han pasado, que han sucedido también en Iran, verdad? Iran, este, obvio, también, este, si hubiera seguido la, la, la administración demócrata a este momento, quién sabe cómo estuviéramos ahí con Irán, porque recordemos que ellos recibieron millones y millones y millones y millones y millones de dólares, verdad? Este, cash! Y cómo, cómo, pues, cómo es que un gobierno no recibe millones y millones de cash? Este, eso es, eso es, este, algo, algo que no, 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 no es creíble, pues, desde ningún punto de vista, verdad? Así que, yo creo que se han, se han planteado, se han plasmado planes, el, el cual, pues, este, ahora, gracias al presidente Trump, creo que estamos nosotros a tiempo de rescatar el país, estamos a tiempo de traer las industrias de nuevo, estamos a tiempo de que, de que, de que se, se renueve un nuevo plan, donde incluso incluya Centroamérica y Suramérica, este, como una plataforma para contrarrestar el, 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 el crecimiento chino, verdad? Porque hay que recordar, hay que recordar nosotros que, que, eh, no, no vamos a, a decir algo que no, no es sabido, pero, sabemos nosotros que los productos chinos siempre, siempre han, ha sido para una, para un nicho de personas que no, que no, o sea, no es propiamente, eh, el pueblo americano, el pueblo suramericano, es un poco más para otro nicho de gente, pero, este, ah, eh, yo creo que nosotros podríamos, eh, quizá, eh, ser considerados por la administración Trump para que pudiera también, eh, 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 crear un, un desarrollo de esa, de esa, de esa, de ese nivel, en Centroamérica y en Suramérica, verdad? Eso creo que venía a ser, venía a ser un golpe tremendo para, eh, para la economía china. Buenísimo, tú mencionabas algo, Jorge, que realmente es impactante, y creo que nuestra comunidad lo desconoce, la manera de corrupción de China, eh, como haya, ha logrado comprar a los, a los políticos demócratas, verdad? Y ha realmente, eh, infiltrado, eh, en la política de Estados Unidos, pero, como sabemos, Roger, tú también estabas mencionando acerca del, el fenómeno de Latinoamérica, verdad? Jorge hablaba de la corrupción de los chinos aquí en Estados Unidos, y sabemos que en Latinoamérica, los chinos han llegado también, verdad? con los famosos maletines medios, a comprar a los políticos latinos, verdad? Y hemos visto todo este tipo de, de, de políticos latinos, eh, vendidos hacia una política china, que piensas tú de eso? Yo, mi pensamiento, eh, al respeto, eh, es, es, es insultante, yo creo que para, para nosotros, eh, es muy insultante, yo creo que es triste, que, 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 que muchos políticos tomen su posición para, para, para enriquecerse, verdad? Desafortunadamente, todavía vivimos, al, al que el gobierno ha cambiado, y ha pasado 20 años, 30 años desde que nosotros hemos emigrado a este país, yo vine a este país en el 89, con mi madre, ah, cruzando las fronteras, ah, que, que los políticos aquí han cambiado de nombre, han cambiado de partido, pero siguen lo mismo, siguen vendiendo nuestros recursos, siguen vendiendo al pueblo, ahora, antes era, ah, una idea comunista que venía de, de Cuba, que venía de Rusia, ahora es una idea comunista, socialista que viene de China, eso para mí es algo muy, muy agresivo y insultante a mi pueblo, y a mi gente, y a mí personalmente, porque, porque ellos vienen, yo creo que no, ni se están, como se dice, escondiendo, es directo. Interesante, y quizás para ir tomando ya, digamos, muy en cuenta el tópico este de, de, de lo que es China y el partido demócrata, me gustaría que, eh, habláramos, eh, un punto muy importante que la comunidad tiene que saber. Como sabemos, el 5G es realmente una de las guerras más importantes a nivel de la tecnología. Quien controla el 5G, controla al mundo. Una, eh, invención desde Estados Unidos y donde China hoy en día quiere competir y está tratando la manera de adueñarse de lo que es el 5G. Algo que definitivamente los sí no son expertos, se inventan algo aquí en Estados Unidos, lo copian y al final del día quieren competir. Pero bien, una de las cosas importantes que vamos a platicar, que yo creo que es indispensable, es sobre el Partido Republicano. Hablemos acerca de los valores y principios del Partido Republicano. ¿Por qué la gente tiene que votar por el Partido Republicano? Bueno, sí, eh, en realidad eso es un muy buen tema, Oscar, porque nosotros a veces nos olvidamos de que venimos a este país y, eh, si no tenemos cuidado, podemos perder todos esos valores que nos enseñaron nuestros padres que han sido parte de nuestras tradiciones, en realidad. Y convertirnos en una sociedad, vamos a decirlo, este, en una sociedad que no piensa, ¿verdad? Porque una sociedad que no mantiene los valores, en un momento dado puede llegar a convertirse en una sociedad que no mira el daño que causa al futuro de sus generaciones, lo que es prescindir de los valores. Entonces, el Partido Republicano, y esa es una de las razones por las que mucha gente me ha comentado, a mí personalmente, que votarían por el presidente Trump. Porque el presidente Trump es un fiel defensor de lo que el Partido Republicano siempre es pregonado, que son los valores, ¿verdad? Y dentro de esos valores, pues, este, obviamente están, eh, pues, bien sabido, pues, mantener el derecho a la vida, ¿verdad? Es uno de los valores muy importantes, eh, que tiene su, su fundamento, pues, obviamente, en las leyes que fueron trasladadas a la humanidad, ¿verdad? A través de, bueno, vamos a decirlo, a través de Monseva, ¿verdad? Y eso, pues, este, eh, nosotros los hispanos estamos, eh, somos bien adheridos a esas, a esas, a esas leyes, ¿verdad? Así que, eh, no debemos de olvidarnos de eso y debemos de, en mi criterio debemos de seguir persistiendo en, en defender esos derechos, ¿verdad? Así que, creo yo que es bien importante, eh, defender esa parte, eh, que tiene que ver mucho con el, el futuro de la humanidad, ¿verdad? Los, los valores. Importante. Los principios y valores creo que es la solidez de la familia. Perdiendo los principios y valores, es como que usted pierda, eh, todo en su casa, ¿verdad? Porque si no hay fundación de principios y valores, nuestra familia, en pocas palabras, se arruina. Un buen punto, Jorge. Eh, una de las cosas, eh, eh, Roger, que es importante también ver, y me interesa que lo podamos discutir, ¿verdad? Es la parte de migración. Como ustedes saben, el temor y el miedo se ha causado a través de la, el tema de la migración. Es importante que la comunidad sepa quién fue el presidente republicano que dio la amnistía. Cuéntanos un poquito acerca del presidente republicano que dio la amnistía a todos los latinos. Bueno, mira, Oscar, a, 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 Jorge, yo me hago la pregunta de en qué momento el latino se ha, ha decidido ser demócrata. Hay que ser consciente y decir en qué momento tú automáticamente te hiciste demócrata. Si los que dieron la amnistía, el presidente que dio la amnistía fue Ronald Reagan en el 86, que le dio a 3.5 millones de latinos la amnistía, que ahora son ciudadanos, ¿ok? Y en el 2012 Barack Obama no pudo lograr la amnistía para la comunidad. Dicen de que no tuvo la mayoría en el Congreso, pero yo me puedo, yo, 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 yo me pregunto si es el gran presidente que los demócratas dicen que tuvieron, que es lo más grandioso que han tenido a los demócratas, no pudo convencer a uno o a dos republicanos a dar la amnistía. O sea que para mí todo fue falso, fue una mentira, fue una promesa que le hicieron a los latinos para el voto. Igual, a los latinos no lo tienen ni de segundo ni de tercero, lo tienen de último. Yo creo que los demócratas ni los toman en cuenta a nosotros. Entonces, los republicanos tienen una idea. Si quieren deshacerse del GMAC, si quieren deshacerse del DACA, si quieren, vamos a hablar del TPS separadamente, ¿verdad? Porque no, 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 creo que no viene al tema. Pero la razón por qué los republicanos y el presidente Trump se quieren deshacer de esos programas es porque esos programas te mantienen aquí nomás con permiso. En el momento que votemos esos programas va a haber un camino a la legalización, ¿verdad? Hasta que no voten el GMAC y el DACA para afuera, esa gente solo va a estar aquí con permiso. Entonces, ¿en qué momento los demócratas han dado esa solución para nosotros? En ni un momento. Entonces, como latino, usted tiene que hacer esa pregunta y ser consciente. ¿Por qué son demócratas? ¿Por qué ha votado demócratas? Dime qué han hecho el Partido Demócrata por ti específicamente. Igual lo que van a hacer es, y este es el plan, en los siguientes 10 años, o 5 años, no estoy seguro, tienen la idea de dejar de entrar 10 millones de inmigrantes a este país. Now, como latino, como inmigrante, tú te haces la pregunta, ¿por qué no dejar más gente entrar? O el presidente Trump en un momento ha dicho que él no va a dejar de entrar gente a este país. Él lo único que quiere hacer es que la gente entre legalmente, entre con permiso y que se monotilice las entradas, porque ahora, de Sudamérica, de la frontera de abajo, está entrando gente de Afganistán, está dejando gente de Palestina, está entrando gente de otros países que, honestamente, pues a veces no vienen con las buenas intenciones que nosotros veníamos a trabajar. Entonces, yo creo que es más seguridad para nuestro país, tener una frontera un poquito más delicada. En un momento el presidente Trump o los republicanos están en contra de la migración y nosotros como latinos no nos tenemos que sentir obligados a dejar de entrar 10 millones de inmigrantes a este país, porque ahorita hay inmigrantes en este país y ellos necesitan trabajo, ellos necesitan apoyo y ellos necesitan un camino a la legalización. So, si de un día para el otro, ellos abren la frontera, los demócratas, que ese es el plan que ellos tienen, solo de abrir la frontera y entran 10 millones, yo no creo que va a haber un camino a la legalización, que aquí lo que se va a causar es un chaos, o sea, ¿dónde van a ir los trabajos? ¿dónde van a estar los programas sociales? O sea, yo creo que al fin va a ser más difícil la situación. Increíble que el tema de la inmigración sea un tema de miedo, un tema que increíblemente los demócratas han sabido utilizar para manipular a nuestra comunidad. Es importante que ustedes sepan que la mayoría de nosotros que estamos acá venimos como indocumentados. Yo puedo hablar de mi persona, que vine como indocumentado, pasé por situaciones donde se nos implantaba el temor. ¿No se recuerdan ustedes del famoso gobernador Pete Wilson? Que en ese tiempo, vean, no querían que hasta la gente latina saliera con el temor de que supuestamente, entre comillas, te iban a, pues yo me recuerdo que yo salía, ¿verdad? Salía a tomar clases de noche y lo único que yo le decía a mi familia es, mire, ya no vengo, ¿verdad? Sí, lo único que le decía a la familia, mire, mientras usted haga lo correcto y usted esté enfocado en superarse este país, ¿le va a apoyar? Sí, sí, sí. Nunca logré, yo creo que también lo que le ha pasado a usted, nunca logramos nosotros que se nos implantara el miedo, que es lo que los demócratas han implantado nuestra comunidad, sino que el de ver de nosotros ha siempre seguido salir adelante, buscar la manera de contrarrestar, ¿verdad? Ese temor, yo pienso que ese es uno de los temas cruciales para nuestra comunidad mentira. Ayudarles a que definitivamente no tengan temor y que al final del día un partido como el Partido Republicano, su manera de pensar es diferente. ¿Qué tú piensas acerca de ese tema del temor que han sembrado en la comunidad latina? Bueno, sí, yo vine también hace unos 40 años, también y viene de la misma manera, pues como muchos de nosotros hemos venido saltando las barcas y saltando y definitivamente nos hemos logrado superar aquí gracias a las oportunidades que nos ha dado este país que es muy bendecido y que esa bendición la ha compartido con todo el mundo, pues, porque no hay otro país que haya compartido las bendiciones como lo ha hecho Estados Unidos. Pero yo creo que sí, Oscar, tener mucha razón, hubo un momento en que las personas vivían bajo el temor. Yo me acuerdo que un primo mío recién venido me decía, no, yo no salgo porque me pueden agarrar y yo no quiero que me regresen, ¿verdad? Era un temor y vamos a decir, para ser justo, quizá era un temor fundado porque obviamente pues siempre han habido situaciones donde pues nosotros vemos en la televisión que interviene el servicio de inmigración, ¿verdad? Siempre ha existido, ¿verdad? Pero no al punto que ahora se describe, ¿verdad? Porque hoy, aparte que tenemos que admitir que son otros tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, en el tiempo que yo crucé, uno cruzaba caminando, cruzaba corriendo, cruzaba tan sencillamente que nadie lo percibía. Ahora en día, llegar a una frontera, uno se expone a los carteles de la droga, se expone a que las mujeres se exponen a que les pongan a trabajar en el mundo de la prostitución, los niños ya saben que también corren un peligro muy serio, son otros tiempos y definitivamente el presidente Trump y el Partido Republicano piensan en proteger la frontera, ¿verdad? Lo cual en estos momentos es necesario. Ya no, ya no pasa uno como palomita, como antes para la pasábada, ¿o no? Hoy realmente hay peligros ahí y esos peligros tienen que ver en la frontera. Entonces hay que proteger la frontera definitivamente, Oscar, y este, eso no debe de ser ninguna cuestión para sentir temor, al contrario, debe ser, debe ser una, un tema para, para sentir temor para venirse para acá, para este país, ¿verdad? No, no es como antes que uno, no pensaba, ni siquiera pensaba en eso, ¿verdad? Este, los tiempos han cambiado mucho, este, creo yo que, como decía aquí nuestro compañero, yo creo que el tema de la inmigración, yo creo que también se ha politizado de una manera, de una manera increíble y de una manera muy grande, donde nosotros, los hispanos, somos los que servimos como conejitas de India, ¿verdad? Para que vamos a poder el caso de los, de las celdas, pues, ¿verdad? Donde tenían a los niños, ¿verdad? Lo cual, los políticos se tiran la pelota, esto lo hiciste tú, el otro lo hiciste allá, el otro lo hiciste aquí, el día del día, realmente, este, no hay tiempo para una administración como la del presidente Trump para andar pensando en hacer ese tipo de, 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 de jaulas, ¿verdad? Este, yo creo que ese tipo de jaulas es para quien realmente va a sacar el beneficio de la, de la inmigración, ¿verdad? Un beneficio, vamos a decirlo, un beneficio social, más que todo, ¿verdad? Este, yo insisto, podemos ver el caso de California, en California, por ejemplo, este, me pregunto yo, aquí en California, por ejemplo, dicen, bueno, California es la quinta economía más grande del mundo, ¿verdad? Y es verdad, pero desafortunadamente es donde hay más homeless, donde no tenemos viviendas, donde, eh, 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 los problemas sociales que tienen las minorías son los más grandes, y también tenemos los, gente muy adinerada en este, en este estado, así que se ofrecen los dos polos de una forma tan evidente que no llegamos a entender en qué manera el partido demócrata que está empoderado en el mando de California, ayuda a las minorías, ¿verdad? O sea que es algo bien difícil de entender, yo diría que, que, eh, eh, saliéndose un poquito del tema de inmigración, es una de las situaciones que está causando un despertar en la comunidad hispana, ¿verdad? Este, que también, obviamente, eh, como decía aquí nuestro compañero, yo considero que el presidente Trump, en un momento dado, si ganamos, si ganamos, no es que digo ganamos, porque yo me considero una persona republicana, si ganamos, este, el, 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 las elecciones que vienen, eh, yo creo que, eh, el presidente Trump va a considerar una amnistía, eh, eh, después de poner cierto orden, ¿verdad? Porque lo que decía él realmente es tratar de ordenar, ¿verdad? La cuestión migratoria, ¿verdad? Antes de proceder a algo un poquito más amplio. Así que, este, yo le diría a ustedes que, a veces, pues no todo se puede lograr, pero la parte que se logra es muy buena y es muy, es muy beneficiosa para muchos. Y yo creo que esa parte en cuestiones de inmigración solo la podemos tener del Partido Republicano a través del presidente Trump. Interesante, porque la reforma migratoria, eh, es uno de los temas importantes del presidente Donald Trump. Sabemos que al quedar va a haber realmente una reforma migratoria y como mencionaba la reforma migratoria, va a ser el momento de legalizar a tanta gente que hoy en día estuvo como nosotros, sin documento. Y lo que automáticamente van a recibir, ya, su residencia. Y hay que tomar en cuenta una cosa, miren, esta cuestión de credibilidad, ¿verdad? Yo oí el otro día en un canal de televisión que alguien decía, y no, pues no hablemos del pasado. ¿Cómo no? El pasado es muy importante. Porque el pasado nos refiere a nosotros, eh, cuál es la, cuál es la trayectoria de un grupo y de otro grupo, de un partido y del otro partido. Y a la verdad es que, como decía aquí nuestro gran amigo, Obama tuvo realmente la oportunidad maravillosa para poder haber dado ese paso y no lo dio. Eh, eh, yo creo que, eh, Biden y Obama realmente no tenía la verdadera intención de favorecer a los inmigrantes en ese momento. Porque aún que hubieran habido senadores, él pudiera haber dado una orden ejecutiva. Y a través de esa orden ejecutiva hubiera podido darse ese beneficio para los inmigrantes. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver quién realmente, como nos lo sacan en un reporte, va, nos evalúan de acuerdo a nuestra trayectoria, a nuestra historia, va, y la verdad es que el Partido Demócrata no ha sido capaz de llevar a cabo una reforma migratoria en beneficio de los inmigrantes teniendo y estando en posición de haberlo hecho. Oye, Oscar, yo quería aclarar que si votas republicano, si votas por Donald Trump, no necesariamente indica que estás en contra de inmigración. En ni un momento estamos en contra de inmigración. En ni un momento estamos en contra del inmigrante. A lo que el republicano o el latino que va a votar republicano lo que quiere es reforma y, como usted dice, orden a la frontera. Porque las cosas se han puesto bien delicadas. O sea, votar republicano, votar por Donald Trump no es que estés en contra del inmigrante o estés en contra del indocumentado. Y esos derechos también. Correcto. Ni los derechos. No estamos en contra de ese momento. Tampoco lo hemos olvidado de donde venimos. Tampoco lo hemos olvidado de que nosotros hemos pasado por esa etapa. Solo lo único que se me está pidiendo es que es tiempo de reforma y es tiempo de orden porque los trabajos están limitados y la renta está carísima. ¿Verdad? Y hasta cierto punto no hay espacio. ¿Cómo está saturado la ciudad? ¿Cómo está saturado el Estado? Es increíble. Para mí ha sido un gran orgullo tenerlos en este programa. Realmente invitar a toda la comunidad hispanoparlante que nos busquen en las redes sociales hispanousanews.com. Es clave todo esto que vamos a estar platicando. Mañana los vuelvo a invitar para que le demos una continuidad a la gran elección del noviembre del preso. Y darle seguimiento a lo que esté sucediendo realmente en los ballots. Increíble. Va a ser interesante mañana el programa. Sí, sí, sí. Me encantaría que nos despidiéramos con un objetivo bastante importante de invitar a la gente que vaya a votar. ¿Verdad? Puedo ver que Jorge ya fue a votar, que yo ya fui a votar y creo que Roger también. Que nos despidamos. Y desde un punto de vista positivo, ¿verdad? Y también ayudar a la gente a tomar la decisión correcta. Sabemos que el latino en su mayoría va a salir mañana a votar. Y aunque California se vuelve un Estado básicamente muy demócrata, el resultado de la cantidad de gente que va a votar por el presidente Donald Trump va a cambiar el pensamiento. Posiblemente, al menos se va a volver rojo de la noche a la mañana. Pero, en pocas palabras, mañana comienza el cambio. No solamente en California, sino en todo Estados Unidos y lo que va a impactar en el mundo. Bueno, despidámonos. Me encantaría que ustedes puedan realmente dirigirse aquí a la comunidad e invitarlos a votar y también a que tomen la mejor decisión. Jorge. Bueno, yo realmente, gracias Oscar por haberme hecho parte de este programa tan bonito que tú manejas. Vamos a votar objetivamente, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo de manera donde nosotros tengamos en cuenta todos esos temas que son de importancia para nosotros aquí en Estados Unidos. Así que votemos. Y en criterio personal nosotros debemos de votar por el presidente Donald Trump. Jorge. Bueno, ustedes tienen el sticker que ya votaron. Yo no lo tengo porque yo soy un absentee ballot. Pero tengo una duda y tengo un miedo de que mi voto no cuente. Yo voy a ir al polling place mañana a las 7 de la mañana. Tengo mi absentee ballot que lo quería ir a dejar al correo. Pero con todas las noticias que están saliendo. Hace poco arrestaron a una persona del correo por tirar ballot en la basura. ¿Verdad? Entonces, hay mucho fraude. Hay posibilidad de fraude. El absentee ballot es casi seguro. Pero, 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 pero honestamente yo, mi corazón dice ir a votar al polling place y asegurarme que, que mi voto cuente. Soy yo, voy a estar allá a las 7 de la mañana y es obligado. Bueno, es un derecho, pero a la misma vez es una obligación. Porque, porque este es donde tú vives, es tu país. Y si tú no sales a votar, entonces yo creo que no puedes opinar. ¿Verdad? Entonces, vayan a votar, es su derecho y no se les olvide, globalización, impuestos y trabajos. Ustedes saben el plan de Joe Biden, cerrar la economía, vender nuestros trabajos y darle el poder a China. So, votemos Donald Trump y traigamos las industrias, los trabajos de regreso a los Estados Unidos. Paguemos menos impuestos, oportunidades, no regulación, menos gobierno, no más gobierno, no más control. Votemos Donald Trump, republicano. Excelente. Amigos, como han visto, hemos realmente expresado nuestros puntos de vista. Es bien interesante que usted hoy tiene en sus manos ese voto. Piense, partido republicano con una mentalidad de respetar los principios y valores. Al mismo tiempo, recuérdese que nosotros de hispanos venimos a este país a triunfar, a salir adelante. ¿Quién piensa de esa manera? El partido republicano. El partido demócrata victimiza, manipula y al mismo tiempo le vende temor a nuestra comunidad hispana. No podemos seguir apoyando a un China comunista que ha vendido el socialismo y el comunismo en toda Latinoamérica y que hoy se quiere apoderar de Estados Unidos. Tome su decisión, instruyese y nos vemos mañana. Mañana será un día histórico en el mundo. Así que no se olviden de entrar a nuestra página hispanaUSAnews.com Que pasen un feliz día y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.